vamos a puntuar a los jugadores a los fichajes vamos a puntuar a los fichajes y aquí que cárcel que yo sé que a vosotros eso os gusta yo sé que el morbo el morbo gusta el morbo el morbo gusta es algo que quiero que hagamos entre todos por lo tanto empezamos yo digo tal jugador hablamos un poco sobre él yo hablo vosotros me escribís lo que os dé la gana por aquí opináis me gustaría como opinase y a partir de ahí yo digo pues mira este jugador para mí en cuanto a fichaje no sé para decirte algo es un 7 por tal 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 y a partir de ahí todos me decís y más o menos hacemos como una media pues mira yo digo un 7 otro me hizo un 6 otro un 10 y no sé qué pues decimos pues va por lo que habéis sacado todos un 7 y pico 8 y vamos a empezar por alex garcía aquí vamos a tener discapacias me parece porque hay gente que me está hablando que el centro del campo es lo mejor del girona otros que dicen que todo lo contrario yo que es un jugador que me gusta mucho entonces es obvio que estas puntuaciones que vamos a poner ahora son totalmente opinativas sin haber visto prácticamente nada de la temporada de hecho algunos de los que vamos a puntuar ni siquiera los hemos visto aún es eso algunos de ellos es que ni siquiera los hemos visto aún jugando con el girona esta temporada entonces vamos a ver vamos a vamos a hacerlo y no sé a lo mejor alex garcía le ponemos un 6 y al final de temporada ha hecho una temporada de 10 pero bueno vamos a ver vamos a ver qué tal va alex garcía a mí es un jugador que me gusta mucho es un jugador de muy buen trato de balón es es muy bueno técnicamente y yo creo que aparte es es bastante luchador al contrario de lo que pueda parecer yo creo que es un jugador que corre mucho que molesta mucho y que trabaja mucho entonces yo creo que el fichaje de alex garcía a priori a priori para mí es que es a priori para mí a priori sería de un 7 y medio 8 8 yo voy a decir un 8 hay un 8 y medio otro 8 yo le pongo un 8 y por aquí nos dicen también nos decían un 6 va vamos a vamos a poner un 7 y medio un 7 y medio casi todas son 8 y hay un 6 vamos a poner un 7 y medio no voy a sacar calcó me da mucha pereza voy a hacerlo a ojo es lo que me vayáis más o menos diciendo lo voy a hacer más o menos a ojo no no voy a poner a sacar calculadora para para hacer la media ponderada así que vamos a ponerle un 7 y medio vale un 7 y medio a alex garcía cuidado david junca de 46 semanas lesionado después de jugar su primer partido como titular el único lateral izquierdo puro de la plantilla un jugador que tiene pasado en el girona pero que las últimas temporadas prácticamente no ha jugado nada no ha estado en el girona pero no ha jugado nada ha estado en el celta no ha jugado nada prácticamente por el motivo de que las lesiones le le persiguen le persiguen constantemente las las lesiones a david junca yo creo el lo estaba estoy leyendo aquí a alex por el rabillo del ojo que dice que junca por experiencia un 7 por fiarme de lo físico un 5 y hay que mimarle y que tenga suerte con lo físico con el físico yo creo que ese es el problema si hablamos del rendimiento que puede ofrecer junca sano es una nota y si hablamos de de lo que podemos llegar a esperar de junca es otra entonces es que muy difícil puntuar a junca yo voy a dar un 5 y medio al fichaje de junca yo voy a dar un 5 y medio siendo generoso le voy a dar un 5 le voy a dar un 5 porque es un jugador que yo creo que puede aportar muchísimo pero tenemos el problema ese tenemos el problema de que que se lesiona mucho se lesiona muchísimo y yo creo que él también estará obviamente lastrado por eso así que no sé 2 6 un 4 un 5 que le ponemos un 5 y medio un 5 ponemos 5 25 creo que daría algo así la media un 5 25 si os parece vamos a ponerle que os parece bien le ponemos un 5 25 a junca una buena gusto os va jugador que ya estuvo cedido la temporada pasada en en girona que que no tuvo muy buenos números ni tuvo mucha participación pero que yo creo que esta temporada puede dar mucho al girona puede dar mucho es que de momento es el máximo volador del equipo es el pichichi de la liga del equipo eh del equipo eh lleva dos goles lleva dos goles detrás del stand stuani pos lozano que vaya golazo de pos lozano ya lo he dicho antes pero lo vuelvo a repetir ehm así que eso que que le ponemos a nahuel yo a nahuel también yo le pondría buena nota eh a nahuel yo a nahuel le voy a poner un 8 y medio un poquito por encima de alex garcía yo alex garcía le he puesto un 8 yo a nahuel le voy a poner un 8 y medio entonces teníamos un 9 un 8 y medio yo he puesto un 8 y medio también y un 6 y medio pues va vamos a ver hay que poner un poco más que que haréis porque las notas han sido muy altas que le ponemos un 6 y medio bajo un poco pero que le ponemos un 8 un 775 775 vamos a poner un 775 y vamos a poner a darío sarmiento a ver sarmiento es complicado eh sarmiento es muy complicado ¿por qué? porque es complicado sarmiento porque es un jugador del que sabemos muy poco viene de argentina como una joven promesa pero ya sabemos cómo va esto te puede salir un jugadorazo o o te puede salir un jugador mediocre seamos sinceros entonces a partir de ahí yo los primeros partidos que he visto de sarmiento el primer partido sí que estuvo el pase que le filtró a nahuel la asistencia muy bien después vi el segundo partido contra las palmas lo vi en Montilivi y estuve justo delante de la primera parte estuve justo delante de Darío toda el juego de titular entonces todo el partido lo tuve delante es decir, toda la primera parte lo tuve delante en su zona de ataque lo vi muy perdido muy, muy, muy perdido seamos sinceros lo vi perdidísimo estaba muy perdido no sabía para dónde ir no estaba estaba perdido en el campo es así no pasa nada no pasa nada es un jugador muy joven estaba muy perdido no acababa venía a pedirla mucho al pie cuando es un jugador muy rápido venía mucho a pedirla al pie en vez de atacar al espacio se le notaba nervioso entonces yo creo que es un jugador que puede dar mucho pero que le falta todavía así que yo voy a ponerle un 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 seis o un cinco y medio voy a poner un cinco y medio cinco y medio porque apruebo su fichaje un poco más que un aprobado justito pero más por expectativas de lo que puede ser de lo que realmente creo que es actualmente han sido un poco más altas que su un cabo me lo han parecido a mí digamos un seis y medio un cinco yo le he puesto un cinco y medio otro cinco y un siete y medio ese siete y medio la dispara ¿eh? ¿qué le ponemos? ¿un cinco y medio? ¿cinco setenta y cinco? cinco y medio ¿no? cinco y medio a Sarmiento Alex Baena un jugador muy muy joven viene del Villarreal ha jugado ya muchos partidos con el Villarreal ha llegado a jugar también en Europa League donde también ha marcado es un jugador que yo creo que puede aportarle mucho 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 al Tirono yo es un jugador al que le tengo mucha esperanza tiene en cuanto a nombre como llega para la segunda división yo creo que tiene que ser un fichaje espectacular yo le pongo un ocho le pongo un ocho porque es un jugador que yo creo que tiene que aportar muchísimo al Tirono pero muchísimo mucho 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 así que yo le pondría un ocho a partir de ahora os leo entonces tenemos Alex no ha puntuado Alex falta tu nota si quieres tenemos yo un ocho un ocho y medio también tenemos ah no un ocho un ocho un ocho perdón Alex pues tenemos dos ochos si que habéis puntuado perdón Alex dos ochos un ocho y medio un seis y un siete entonces que queda siete setenta y cinco siete y medio nota bastante parecida ¿no? a Nahuel me parece a mi entre Nahuel y Alex García ¿no? algo así ¿no será? siete y medio venga va vamos a ponerle un un siete y medio vamos a ir con Pablo Moreno Pablo Moreno Pablo Moreno es un jugador que ya estuvo sucedido aquí la temporada pasada no fue un jugador especialmente importante pero tampoco fue un jugador residual es decir tuvo minutos tuvo oportunidades casi todas desde el banquillo pero en muchas ocasiones las hubo a aprovechar te puede jugar de la banda te puede jugar de media punta de punta es versátil y yo creo que es otra de las o de las características que han hecho que se vuelva a apostar por él por Pablo Moreno eso la temporada pasada no tampoco hizo una temporada destacadísima pero yo creo que no hizo mala temporada se le dio con mucha con mucha hambre con muchas ganas de reivindicarse cuando cuando estuvo fue presentado en Montilivi pero es que es una incógnita lo que puede pasar con Pablo Moreno si te puedes salir muy bien o te puedes salir muy mal entonces yo si tengo que puntuar a Pablo Moreno no tengo muy claro que ponerle le voy a poner un 6 un 6 por lo mismo que que Darío Sarmiento que es un poco incógnita aunque ya lo hemos visto yo creo que puede dar mucho más Pablo Moreno entonces yo creo confío en él confío en él la verdad pues le vamos a poner un 6 y medio más o menos porque tiene dos 7 es dos 6 y un 6 y medio así que eso por media es un 6 y medio creo así que vamos a ponerle un 6 y medio a Pablo Moreno y nos vamos a ir con Paul Lozano jugador que viene cedido del español el año pasado Paul Lozano tuvo sus minutos en el español es verdad que la mayoría fueron fue titular en muy pocos partidos en muy pocos pero es un jugador que yo creo que eso que también puede puede aportar bastante en el centro del campo la pega es que no tiene demasiada experiencia el otro día marcó un tremendo golazo es que un tremendo golazo no sé cuántas veces lo he dicho ya en este directo pero es que el gol de Pablo Moreno perdón de Paul Lozano el otro día fue un tremendo golazo yo creo que es buen jugador el otro día creo que aparte del gol tuvo buenos minutos creo que puede ofrecer eso bastante en una posición que está un poco coja entonces yo le pondría un 7 le pondría un 7 porque tampoco me quiero dejar guiar por el tremendo golazo que marcó el otro día porque si no le pondría un 10 porque tuvo 15 minutos y hizo lo que no pudo hacer todo el equipo durante todo el partido así que que eso que yo le pongo un 7 le voy a poner un 7 a a Paul 6 y medio un 8 un 6 un 9 y yo he puesto un 7 así que que le ponemos un 7 un 6.75 algo así ¿no? por ahí va la cosa creo yo porque hay un 9 hay un 8 pero después hay 6 6 y medio un 7.25 quizá 7.25 vamos a poner un 7.25 a a Paul vamos a poner un 7.25 a Paul uy venga va que ya acabamos ya acabamos que llevamos ya una hora y cuarto de 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 directo ya vamos entramos ya a la recta final va vamos a cambiar de jugador y este ya es el último fichaje Borja García es muy difícil hablar de Borja García es un jugador tremendo es un jugador buenísimo sí que he leído que tuvo COVID y ahora está como un poco falto de ritmo pero yo creo que lo puede recuperar también tiene ya 30 años eso también hay que tenerlo en cuenta pero es muy jugador Borja García es muy buen jugador no cabe duda yo creo que puede aportarle mucho a este equipo y es que yo tengo tengo un problema con Borja García que es bastante santo de mi devoción entonces me es difícil puntuarlo por eso porque no sé si la nota que le voy a poner es por el rendimiento que creo que va a dar esta temporada o la nota que le voy a poner es porque es un jugador que me encanta es que me encanta me encanta me encanta Borja García es que me encanta me encanta es lo he visto jugar varias veces en el campo 800.000 veces por televisión es un jugador tiene tanta calidad en sus pies pero tanta calidad tanta calidad en sus pies que a mí me gusta mucho me gusta me gusta muchísimo Borja me gusta me gusta mucho entonces me es difícil ponerle nota yo no quiero tampoco exagerar así que yo le voy a poner un 8 y medio me voy a poner un 8 y medio no me quiero ponerle un 9 y pico no sé qué un 8 y medio y a lo mejor estoy tirando por lo alto mejor un 8 no sé pero un 8 y medio vale le voy a poner un 8 y medio yo creo que es buena nota porque yo creo que es muy buen jugador pues tenemos 8 8 8 y medio mío 6 soy el único tan optimista ya veo que soy el único tan optimista 8 8 8 y medio y 6 pues no sé qué le queda un 7 y medio un 7 y 25 algo así un 7 y medio quizá le queda a Borja 7 y medio creo yo un 7 y medio le vamos a poner a nuestro amigo Borja un 7 y medio un 7 y medio un 7 y medio Gracias.